El sistema que está trabajando ahorita es mucho más deficiente de lo que pudiera ser un sistema nuevo. Y es un sistema que nació sin planeación, con camiones que no son adecuados para el transporte de pasajeros, porque son camiones de desecho en Estados Unidos que son utilizados en ese país para transporte de niños a las escuelas. De aquí se transporta a adultos y funciona, y da el servicio, y lo ha dado durante muchísimos años. Entonces no tiene por qué cuestionarse tanto un sistema que aporta, en primer lugar, camiones que son especialmente fabricados para este tipo de servicio y que van a estar destinados a una ruta que está plenamente identificada, que es una de las rutas que tiene la mayor demanda de transporte en la ciudad.